Nosotros los caligaris generalmente cuando festejamos algo, hacemos un asado y tomamos fernando. ¿Alguien quiere comer un asado mañana al mediodía con los caligaris? Si nos invitan nos quedamos y llevamos la soda. Y cantamos un par de canciones. Estaba leyendo recién ahí un cartel. Sí. Dice, soy Mateo, quiero cantar con los calis. ¿Quién es Mateo? ¿Es tu primo? Pero no se llevan también porque vos estás de este lado y aquel está de ahí. La madrina de confirmación. ¿Cómo se llama tu madrina? Vivi. Claro, la Vivi. Sí, la conocemos todas. Se hizo Vivi, claro. Escuchame, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos cantar ahora? Lo que pasa es que él está queriendo cantar otra canción. Claro, por eso mismo. Y no se han percatado que hemos traído acá el fogonero. ¡Ah! Que anuncia que tenemos una parrilla. Mirá, ya está el fuego casi listo. No la rebate. ¿Quién lo está haciendo? Tenemos chorizo. Sí. Morcilla. Para Luciano Castro, un saludo grande. No, morcilla. Costilla. Muy bien. Lengua. ¿Y eso? Todo esto es gracias a la gente de Carnicería del Norte, de acá de Pilar. Y así tenemos canje también acá en Pilar. Y bueno. ¿En serio? Bueno, no va a subir nadie, entonces lo hacemos nosotros. Me habían pasado un nombre. Mateo sabe esta canción. ¿Sí? Que venga Mateo. Entonces fuerte el aplauso para Mateo. Mateo, el primo del amigo, alijado de Vivi. De Vivi también. ¿A dónde está Mateo? Mateo está por ahí, pero... Ahí viene Mateo. Cuidado Mateo, ¿eh? Es un nenito, es un nenito. Viene a cantar un nenito. Es un niño, es un niño. Niño para todos. Ah, igual te digo, invitaría un par de niños. Me gusta, me gustaría. Pero ¿cómo vuelven después? Porque nunca es tarde para ser un niño. No. Mirá, mirá cómo le sube a Mateo. Ahí está Mateo, ahí viene el niño. Mateo, fuerte el aplauso. Mateo, que va a ser el asador oficial en esta noche. ¿Tienen algún micrófono para Mateo? Porque quiere cantar, Mateo, quiere cantar. No, no, no. Papá, ¿está bien? Ahí te van a dar un micrófono seguramente para cantar. ¿Cuántos años tenés, mi amor? Sí, más coñito. Mateo, ¿de dónde sos? Hablá el micrófono. Villarrosa acá de Pilar. ¿Hay gente de Villarrosa de acá de Pilar? Villarrosa. 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 Canta bien, ¿eh? A ver si es verdad. Vamos a cantar entre los dos. Vamos a hacer la introducción. Decimos así, mirá. Hagamos un asado. Tomemos ferné. Eso, va. Hagamos un asado. Eso. Tomemos ferné. Ustedes solos, ¿cómo bien? Hagamos un asado. Tomemos ferné. Eso. Hagamos un asado. Tomemos ferné. Ajá. Desde Córdoba, Argentina. Por primera vez aquí en Pilar, con todos ustedes. ¡Saltalco! ¡Ale, chueco! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡Vamos, Marcelo! ¡Sí, que sí! ¡Pillarros! Hagamos un asado. Tomemos ferné. ¡Vamos, chueco! Hagamos un asado. Tomemos ferné. ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferné! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferné! ¡Y haga! Hagamos una vaca. ¡Juntemos la vaca! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferné! ¡Ese coro! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferné! ¡Vira el trencito! ¡Hagamos un asado! ¡Vaya 23! ¡Viene! ¡Hagamos una vaca! ¡Juntemos la vaca! ¡Compremos unos chinchos! ¡Viene! ¡Pegamos una vaca! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferné! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferné! ¡Sacamos al fígado! ¡Costillemos yeja! ¡Carbol no hace falta! ¡Hachamos la mesa! ¡Compramos una pizza! ¡No! ¡Hacemos botonco! ¡No! ¡Una polenta está frío! ¡No! ¡Entonces qué hacemos! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferné! ¡Eso! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferné! ¡Ahora va! ¡Me toca bailar ahora! ¡Porque no está fácil lo que haría ni pensar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Ah! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Uy! 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 ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferné! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferné! ¡Ese coro! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferné! ¡Y! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferné! ¡No! ¡Va a haber problema! ¡Hey! ¡Si se acaba el fuego! ¡Hey! ¡Friamos las carras! ¡Hey! ¡Y! ¡Hagamos un asado! ¡Hey! ¡Eso es en el mismo, eh! ¡I que! ¡Ah! ¡Améla! ¡Es mi hermano! ¡Hey! A mí no me importa nada que sea dejés cunir! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferné! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferné! ¡Al lado del fuego! ¡Qué flor de calor! ¡Qué fuerte el aplauso! ¡Para el asado! ¡Para el asado! ¡Eso! ¡Hagamos un asado! Hagan un asado, tomemos Fernet 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 Bueno, esto es Córdoba, esto es Cuartetazo Estos son los Caligari, papá Vamos los hinchas de River Los hinchas de Boca Juniors Los hinchas de los Caligari Y los hinchas de Argentina, ¿dónde están? Hagan un asado, fuerte Tomemos Fernet Tomemos Fernet Hagan un asado Hagan un asado Tomemos Fernet Salud, dinero y amor Fuerte el aplauso Escuchá Marcelo, tu público ¿Cómo le gustó, eh? Mateo Mateo, escuchá Mateo ¿Vos sabés qué tenés que hacer mañana, Mateo? Mañana tocamos en el norte de Córdoba ¿Lo llevamos? ¿Nos llevamos Mateo? ¿Sí? Vení, vení con nosotros Entonces nos vamos con... He, 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 he No, no, no